Vamos a seguir ocupándonos de la marcha convocada por un grupo de fiscales para el 18 de febrero. Y el diario Página 12 ha revelado una investigación en la cual señala que muchos de los convocantes tienen procesos judiciales en su contra en marcha. Es el caso, por ejemplo, del denunciado por el CELS Raúl Ple, y por la Asociación de Familiares y Sobrevivientes del Atentado Aramia, estamos hablando de memoria activa, por haber demorado la acusación contra los acusados de encubrimiento. Esto es en el caso de Ple. Por ejemplo, en el caso del fiscal Ricardo Saenz, fiscal ante la Cámara Federal, está siendo investigado por el juez Juan Ramón Padilla por interferir en una investigación contra un comisario. A ver, la nómina que presenta Página 12 continúa, por ejemplo, con el recordado Campagnoli en la causa Lázaro Báez, o el propio Marijuán, desplazado durante el mes de diciembre de su cargo al frente de la Unidad de Investigación de Seguridad Social, la UFICES, el desplazamiento del fiscal vinculado, según dicen algunos, al frente renovador, se debió a la realización de concursos no transparentes. A ver, ¿qué dijo Marijuán a todo esto respecto a las críticas que se han presentado en relación a la convocatoria? Marijuán descartó, además, estas críticas que recibieron por parte de algunos sectores. La consigna está clara tras la muerte de un fiscal que apuntó, no estamos pidiendo justicia ni mucho menos, nunca tuve esa consigna, necesitamos hacer esta marcha, cumplir con nuestra función, es lo que dijo el fiscal Marijuán.